Se retira Matías Fernández Ayer, 14 de febrero, o mejor dicho, 14 de pedrero Matías Fernández anunció su retiro del fútbol profesional Jugador que nos hizo soñar con el fútbol El jugador que todos queríamos ser, pero no teníamos su talento Había que decirlo El jugador que nos hizo soñar con una nueva Copa Internacional Junto con un gran plantel Que nos regaló títulos, golazos y jugadas extraordinarias Como la Mati Raona El mejor de América, mi primer ídolo El 14 de los blancos colgó los botines Y nos deja muchos recuerdos ¿Qué significa para ti, Matías Fernández? ¿Y cuál es tu mayor recuerdo de él?